.HN y el Observatorio de Poder presentan Cuarto Poder .HN y el Observatorio de 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 Poder Y la juventud en particular, esas 400 empresas que van a contratar trabajadores por hora, porque ya en los centros comerciales, los jóvenes están haciendo fila para ser contratados sin necesidad de ninguna ley. Y usted que me escucha y me ve, ¿cómo un político habla de generarle empleo precario a nuestra juventud? Debe generarle un empleo digno, donde el joven gane lo suficiente para garantizarse, desde este momento, poder generar un patrimonio. ¿Usted cree que puede tener un patrimonio con un trabajo por hora? O los liberales deben decir en esa ley cuánto debe ser el salario por hora, porque el anterior apenas llegaba a un dólar punto 20 y en aquella ocasión estaba a 18 lempiras del dólar. En esa tabla que están proponiendo, yo quiero que los liberales me digan cuánto va a ser el salario por hora del joven. No, que queda a discreción de la empresa. No, es que mire, mire, yo le doy una cosa. Estos liberales ahí con Barlos Nara, si se enoja bien y si no, pues también nos da igual. Miren, lo que andan buscando es toda la bancada liberal. No, no suele ser, mamá. Él habla al nombre de la bancada del Partido Liberal. Mire, mire, yo le doy una cosa. Dejen de andar precarizando el empleo. Uno ve que esa es una nueva forma de esclavismo, es una nueva forma de explotación. Ya se vivió en el pasado con la tal ley de empleo por hora, con la que más bien, ¿qué hicieron? Y fue solución. No, ¿qué hicieron empresas de comida rápida? Les quitaron la permanencia, les dieron contratos temporales, empleo por hora. Se suponía que iban a trabajar cuatro horas en una empresa, cuatro horas en otra empresa y cuatro horas en otra empresa. Al final, esas cuatro horas se terminaron convirtiendo en ocho, pero no hubo una mejora en los sueldos y en los salarios. Vamos a ver, Ronald, si vamos con Dennis a la sede del legislativo, porque los nacionalistas van a dar una conferencia de prensa, tenemos entendido. Antes de ir con Dennis, miren, dejen de andar proponiendo precarizar el empleo por hora, dejen de andar proponiendo... Yo solo planteo dos cosas, y usted que me escuche y me ve, corra la voz. Que presenten las empresas que van a generar ese empleo y que esa ley diga cuánto va a costar la hora. No que lo dejan a libre albedrío, allí está donde maltratan, donde joden a nuestra juventud. Bueno, ya están los nacionalistas dando una conferencia de prensa en el Congreso. Vamos a ir con Dennis, pero antes de ir con Dennis Aguilar, ya se encuentra precisamente a través de Zoom el abogado Virgilio Padilla. Así es, y le agradecemos al abogado Virgilio Padilla y estimados amigos y amigas, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Ayer tocamos el tema de qué está pasando en la ENE, por qué se está tercerizando cuando se habla de contratar empresas para que brinden determinados servicios. Dentro de ese servicio que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Estado de Honduras, brinda a hombres y mujeres de este país, está el alumbrado público. Le agradecemos al abogado Padilla, miembro de la Comisión Reguladora de Energía, conocida como CRE, compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. Bienvenido, abogado, gracias. Un honor, licenciado Paz. Al otro muchacho hasta hoy lo conozco, mucho gusto, pero veo que es peloncito como yo. Un gusto, saludalo, abogado. Un honor, mucho gusto. Bueno, abogado, vamos a ver. Ayer se publicó un trabajo en El Pulso con relación precisamente a esta licitación que está convocando la Unidad Técnica de Control de Distribución de la ENE para tercerizar el servicio de distribución. Con aclares en eso, al final va a haber una empresa de energía Honduras 2.0, al final se va a terminar cumpliendo esas, digamoslo de esta manera, amenazas de privatización de este servicio de distribución y alumbrado. Es un gusto saludarlo en Cuarto Poder, abogado Padilla. Bueno, primero hay que destacar la separación que hay entre la ENE, que es una empresa del Estado que tiene generación, que tiene transmisión, que tiene transmisión de energía, distribución de energía, que tiene una administración propia, que tiene la función de energía, que tiene la función de energía, que tiene la función de dar alumbrado público, y la Comisión Reguladora de Energía, que es, nosotros hacemos mucha normativa, regulación hacemos, como dice nuestro nombre. Y en primer lugar, nosotros no invitamos, ni estimulamos, ni apoyamos, ni mucho menos damos mandatos para privatizar. Este es un gobierno de izquierdas, este es un gobierno que cree en el fortalecimiento del Estado, y nosotros no privatizamos, ni mucho menos impulsamos a la privatización. Lo que haga el ENE, hay que consultarle al ministro Erick Tejada, que ha estado yo, donde yo entiendo, hace una excelente gestión. Eso por una parte, y por otra parte, el año pasado, no es algo nuevo, nosotros sacamos una normativa de alumbrado público. La ley general de la industria eléctrica, establece que la ENE debe tener una separación de empresas, porque dentro de la misma ENE hay tres, al menos tres, subempresas más, que es la sección de distribución, la sección de generación, y la sección de transmisión de energía eléctrica. Hay un gran problema, porque tú en la factura, en tu factura de energía eléctrica y en la factura de las empresas, desde todas las personas que reciben el servicio, en Honduras, tienen un apartado que dice alumbrado público, y pagamos una cuota o un diferencial de la factura, porque nos presten el servicio de alumbrado público. Cuando nosotros pagamos la factura, entonces pagamos la cuota de alumbrado público. Y lo que está sucediendo en la práctica, es que el dinero que corresponde a alumbrado público, se va en la misma canasta, o en la misma bolsa, y se toma el dinero para pagar a los acreedores de la ENE, que por lo regular son los acreedores por la generación de energía que le venden a la ENE. Entonces nosotros creamos una unidad, aparte, para que el dinero de la alumbrado público no pase a pagar la generación, sino que se utilice para pagar el alumbrado público. Ese dinero son aproximadamente 105 millones de lempiras al mes, o sea, 1.200 millones de lempiras al año. Y en la ENE no hay lámparas, en la ENE no hay plumas, en la ENE no hay los aparejos necesarios para hacer alumbrado público, porque el dinero de alumbrado público se utiliza para pagar otras cosas. Dicho esto, nosotros... Estoy en una entrevista. Dicho esto, nosotros creamos esa unidad independiente para que eso no siga sucediendo y poner algo de orden a lo interno de la ENE para que el alumbrado público, que el país tiene mucha mora del alumbrado público, ya sea en zonas de ricos o en zonas de pobres, no hay alumbrado público, y esperamos que con esa normativa el alumbrado público sea una realidad. Esa es la historia del alumbrado público en la normativa del alumbrado público que nosotros aprobamos. No hay tal privatización, no hay tal tercerización, nosotros no tercerizamos, nosotros apoyamos una ENE grande, fuerte, y dueña de sus propios recursos. Amigas y amigos a nivel nacional e internacional de Cuarto Poder, conversamos con el abogado Virgilio Padilla, miembro de la Comisión Reguladora de Energía, conocida como CREP, sobre esta situación del alumbrado público en el país que se ha planteado que se estaría tercerizando a un sector privado. Entendemos, abogado Padilla, que la empresa nacional de energía eléctrica es estatal y que tiene autonomía administrativa de políticas y de estrategia y como también las facultades para desconcentrar a efecto de operativizar su trabajo ejecutar. Estas unidades, ¿cómo van a realizar la obra ya, el trabajo específico, a través de quiénes? ¿Y cómo se llama la unidad que se encargará o que se está desconcentrando el alumbrado público? Bueno, nosotros ordenamos la creación de la unidad, pero es la enemiga la que tiene que poner la operativa. Nuestras facultades, nuestras competencias llegan hasta la creación de la normativa. La operatividad de la normativa le corresponde a la ENE, pero en ningún caso nosotros invitamos a tercerizar, a privatizar, a regalar, a alquilar, o cualquier otro calificativo que se pueda decir que vaya en contra de hacer una ENE dueña de sus propios recursos. Por otra parte, hay que también destacar que lo importante y que lo que la gente valora es la eficiencia en el servicio. Pero será la ENE la que encuentre los caminos para eficientar la calidad del servicio del alumbrado público. Es decir, nosotros podríamos crear esa unidad, pero es importante también que al mismo tiempo que nosotros le creamos recursos al alumbrado público, esos recursos sean utilizados eficientemente. Y será la gerencia de la ENE la que encuentre los mecanismos, la que encuentre los caminos, la que encuentre la metodología adecuada para que el alumbrado público sea de calidad y le siga perteneciendo a la empresa nacional de energía eléctrica. Le consulto, ¿en la CRE, ustedes en calidad de comisionados, que recomiendan este consultor internacional? No, 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 nada que ver. Nosotros no recomendamos consultores. Nosotros hacemos regulación, hacemos normativa. Nosotros fiscalizamos el trabajo de las empresas que suministran energía eléctrica a la población, valga decir, la empresa nacional de energía eléctrica y los cuatro o cinco sistemas aislados que hay en el país. Esos sistemas aislados son Guanaja, Roatán, que lo maneja una empresa que se llama Reco, Roatán Electric Company, Utila, Utila Pou Company, Puerto Lempina, y Guanaja que se llama Pelco, Ponaca Electric Company. Hay otro sistema necesario en Bruce Laguna, pero va a ser propiedad del ENE y también nosotros estamos con nuestra supervisión, estamos recibiendo un equipo que viene llegando para calcular la tarifa que tiene que pagar el casco urbano al menos de Bruce Laguna y luego pero en materia de consultores nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros hacemos los términos de referencia en las licitaciones y aprobamos la base de licitación que haga el ENE en procesos de licitación acogidos a la ley de contratación del Estado. Y hacemos lo posible por acompañar al ENE en todos los desafíos que tiene, sobre todo en los desafíos que tiene respecto a suministrar energía segura a toda la población hondureña. Le consulto, maneja datos o aproximaciones de la energía generada o producida del sector privado y la que produce la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bueno, hay que prepararme, yo te ofrezco que puedes venir a la oficina y aquí te damos toda la la data necesaria, pero el déficit de energía, que es un dato que tenemos reciente, por contratar para los próximos años son 1500 megas, Honduras necesita al menos inmediatamente 600 megas y hay otra cantidad de energía que está que debe ser contratada para poder dar seguridad energética en los próximos cinco años. Sí, sí. Ante esta situación que se da en el Medio Oriente ¿qué están previendo que puede, o sea, va a elevar los precios de los combustibles? Sí, en el mundo van a elevar los precios de los combustibles y esperamos de que nosotros estamos tratando de cambiar la matriz de energía térmica a energía hidroeléctrica. Esa sería la salida, buscar los recursos renovables para poder compensar la subida de los precios del petróleo derivados de la guerra que esperamos que no haya tal guerra. Hay que pedirle a Dios, hay que pedir, hay que poner nuestras oraciones en el sentido de que aplaquen los ánimos belicosos de todas estas personalidades del Medio Oriente. Ahí le comentó algo que platicamos antes de... Yo te tengo que dejar porque vamos a una sesión en este momento, pero ha sido un gusto participar con ustedes. No, discúlpeme, es que antes de ser diputado y cuando fue diputado le consultaba que cuando se habla de estas energías alternativas no lo salgan más cara que la de los carburantes. ¿Qué ha sido el problema? Bueno, creo que sobre el pasado. Creo que la corrupción que hubo durante el gobierno nacionalista no existe ahora. Creo que hay ofertas que andan en lugar de 20 centavos de dólar el kilo. Ahora se está hablando de 11, de 10 centavos el kilo. Guatemala tiene una una práctica de energía barata y nosotros creemos de que este gobierno con su austeridad con su transparencia con sus buenas prácticas va a sacar energía más cómoda de lo que tenemos en el pasado. Además hay una renegociación importante respecto de los contratos del suministro de energía eléctrica que va a dar resultados o van a impactar en el costo de la tarifa. Estamos tratando de hacer las cosas bien con muchísima honradez con muchísima eficiencia y esperamos que los frutos de este esfuerzo de estos dos años se vean reflejados el año entrante. Cómo no. Muchas gracias al abogado Virgilio Padilla desde el inicio nos dijo que el tiempo era corto. Muchas gracias abogado por su participación esta tarde en Cuarto Poder. Muchas gracias. Bueno. Vamos a ir entonces a la pausa. Vamos a la pausa. Les recordamos las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con las placas Terminación 6 y 7. Para más información entra a www.ip.gov.hn Gobierno del Socialismo Democrático. Se va a iniciar el partido y en la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6 en la línea de defensa con el número 7 González con el 6 Flores con el 7 Reyes y en el medio con el 6 Lozano y con el 7 Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con Terminación de Placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información Gobierno del Socialismo Democrático Xiomara Castro Presidenta Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en varios colonias también Fuerzas Unidas Campo Cielo Vía Nueva Reparto Guillén Nueva Santa Rosa en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán en la zona denominada del barrio Los Jucos La colonia Miramesí que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital la gente no quiere escuchar quejas la gente quiere escuchar respuestas ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia ¿Y tú de qué eres fan? Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Vamos a esta hora de la tarde con Cuarto Poder vamos a retomar el tema que usted lo puede leer en este momento precisamente en la página del Pulso con relación a esta presunta privatización del servicio de distribución cosa que nosotros pues en el caso de que se diera lo vamos a lamentar profundamente miren por aquí vamos a ver Selvin si me puede escribir por algún mensaje para enviarle nuevamente el enlace sobre este trabajo que se hizo miren aquí llama la atención algo es cierto se terminó el tema de energía Honduras pero el asunto es ¿por qué la empresa nacional de energía eléctrica no se preparó durante aproximadamente 16 17 meses? pero hablemos solo un año el otro lo estaban aprendiendo es que bueno vaya está bien el aprendizaje está bien porque desgraciadamente el régimen anterior no dejó absolutamente nada no dejó ni un alineamiento y nada porque lo que pasaba en aquel momento es que simple y sencillamente todo se estaba privatizando comprendemos eso comprendemos el aprendizaje pero ya vamos a mitad del actual gobierno y lo que no vemos que se logre resolver está claro de que no se va a resolver el tema de la energía de la noche a la mañana perfecto pero el asunto es ¿por qué no se prepararon para asumir al 100% las operaciones de distribución que en su momento dejó la empresa de energía Honduras? eso es lo que nos llama la atención y nos llama la atención también de que incluso consorcios pueden participar en este proceso y ahí pareciera que está volviendo a emular el mismo papel de la empresa de energía Honduras cosa que no se quiere ¿por qué? porque energía Honduras lastimosamente en aquel momento se comprometió a reducir las pérdidas por lo menos a unos 8 o 9 puntos me acuerdo bien perfectamente pero el asunto es que pasaron 7 años no hubo reducción de pérdidas por el contrario se elevaron a niveles que en este momento no se pueden reducir y la pregunta es don Carlos ¿qué ha hecho hasta el momento el programa nacional de reducción de pérdidas? que ese programa fue creado como una especie de competencia o paralela a la empresa de energía Honduras para que pudiera resolver el tema de la distribución comprende los cableados de los postes los transformadores que la energía eléctrica llegue de manera eficiente a la casa que haya una buena o correcta medición de los contadores que llegue la facturación en tiempo debido con el precio justo eso es el servicio de distribución en concreto o sea y es uno de los pilares que tiene la empresa nacional de energía eléctrica la onda es ¿qué pasó durante este periodo de tiempo? ¿qué fue lo que pasó durante estos 17 18 meses que hasta ahora comenzamos a ver este tipo de cuestiones que en vez de generarnos tranquilidad lo que nos genera es esa incertidumbre don Carlos un elemento que señalo como periodista es que los funcionarios del ramo deben brindarle más información al pueblo hondureño para la transparencia es una lucha y una propuesta del partido libre y los asesores en comunicación deben de conocer a plenitud la visión de libre y la misión que tiene libre siendo gobierno encabezado por la presidente Xiomara Castro y eso va que el acceso a la información está informando constantemente al pueblo hondureño de estos procedimientos porque dejan la suspicacia que solo se está cambiando de nombre y creando unidades pero los ejecutores van a ser los mismos que tenía EH ese es el problema no es decir qué pasa o por qué se nos ataca información de los funcionarios responsables de dirigir la institución como es la empresa nacional de energía eléctrica por qué se hacen estos procedimientos y cuál es la finalidad y los objetivos de estas unidades que se están creando y cómo será el proceso de ejecución de la obra estamos claros y lo entendemos y el pueblo hondureño porque es una empresa del estado es cierto pero debe funcionar como una empresa privada con eficiencia y calidad del servicio y es el compromiso y la misión del partido libre y así tienen que entenderlo los funcionarios y así tienen que entenderlo los asesores en comunicación también en vez de andarse quejando y de qué se quejan de qué se quejan si los hechos están pues que no hay claridad es que bueno como nadie informa bien entonces es que queda más la duda por eso por eso no aclaren que oscurece Selvin volvamos a la página del pulso por favor para que podamos ver algunas cuestiones miren acá dice condiciones específicas de contratación proyecto cuadrillas para la atención de órdenes de servicios de corte y reconexión atención de PQR liviana para la unidad técnica de control de distribución UTCDNE qué está haciendo entonces el programa nacional de reducción de pérdidas pareciera que el programa nacional de reducción de pérdidas es como es como ponerle cinco patas al gato cuando tiene cuatro digámoslo de esta manera entonces cuál es el papel cuál es el chiste del programa de reducción de pérdidas si tenemos la unidad técnica de control de distribución que es la heredera de lo que dejó energía Honduras y se supone que tienen el personal tienen técnicos tienen especialistas tienen analistas tienen expertos en el sistema de distribución entonces para qué se van a poner a estar contratando más cuadrillas cuando perfectamente se podría capacitar en este caso pongámoslo de esta manera sin ambajes a los colectivos de libre por ejemplo vaya los que son bachilleros técnicos en electricidad que tienen militancia en libertad y refundación y que ellos lo que andan buscando es una fuente de empleo y ahí tienen un capital humano que perfectamente podría ser aprovechado a los que nos gusta pues generar el empleo a esos hondureños que tienen el conocimiento técnico y que se requieren de la capacitación para poner en práctica yo no creo que la cantidad de colegios técnicos existentes en el país no generen esa mano de obra de seiscientos o mil personas hombres y mujeres porque también hay mujeres en el área de electricidad mire por ejemplo dice aquí este documento que tiene en su mano es el pulso dice de acuerdo a un extenso documento obtenido el plazo de ejecución del contrato será un año a partir de la fecha del acta de inicio y el alcance de trabajo cubrirá todas las actividades de inspección de clientes de media directa indirecta y semidirecta tomas de relectura inspección PQR bajas o desconexiones de suministro de sus usuarios enmarcados en atención PQR y en la resolución de las órdenes de SCR que arriba se especifica todo esto acompañado de un sistema de gestión de actualización de la información como los equipos vehículos herramientas y líneas celulares móviles necesarios para la prestación de un servicio oportuno de alta calidad y efectivo el área de cobertura del objeto de este proceso es todo el territorio nacional exceptuando las islas de la bahía y gracias a Dios vamos a ver el servicio es por un año estamos pero la pregunta es ¿qué empresa va a arriesgar su capital solamente para trabajar durante un año? ¿qué empresa o qué consorcio va a invertir millones de lempiras para contratar a sus cuadrillas para contratar equipo para contratar maquinaria para contratar tecnología que no es poca cosa por lo menos ahí usted perfectamente puede invertir en lo mínimo 40 a 50 millones de lempiras ¿por qué? porque un carro no lo va a encontrar a 30 mil lempiras usted no le va a pagar 2 mil lempiras a un electricista usted no le va a pagar 4 mil lempiras a un ingeniero responsable de las cuadrillas o los expertos no eso pagos de miles de lempiras entonces en vez de utilizar ese pisto en contratar estas empresas ¿por qué entonces no se recurre? vaya que en este momento y lo decimos por libre porque libre en este momento es quien está gobernando el país a través de la presidenta Xiomara Castro y hay un compromiso de por lo menos conseguirles durante lo que dure este gobierno o lo que resta de este gobierno una plaza a estas personas para que puedan llevar ingresos a sus hogares si eso pudiera hacerse entonces no habría necesidad de estar tercerizando el servicio de energía eléctrica pero supongamos demos un hecho de lo que se planteaba que la unidad técnica de control de la distribución es desconcentrar y va a ser el rol y funciones de EH pero como una una extensión de la administración central de la empresa nacional de energía eléctrica pero viene la otra parte que es la tercerización establezcamos la diferenciación de EH con lo que va a ser la UTCD al pueblo hondureño y parejos son los comunicadores parejos son los adhesores para ayudarle en el discurso al funcionario no para quejarse sino para ayudarle al funcionario en el discurso porque entonces estaríamos hablando no y por ahí nos comentaron de que había alguien que estaba lamentándose ahí diciendo que se enojen entonces el hecho es que quizás bueno quitamos la intermediación de EH pero las empresas que le van a prestar el servicio a UTCD son las mismas que lo prestaban a EH si EH no alcanzó los objetivos de la reducción de pérdidas y la eficiencia y calidad del servicio para nosotros los hondureños porque voy a contratar las mismas empresas voy a tener los mismos resultados entonces queremos decir no que la responsable solo era EH no con el dinero con los porque nunca se le pagaron los 15 millones argumentó EH con los 10.5 o los 10 millones y medio de dólares que le pagaban cada mes a EH ella contrataba estas empresas para que le brindaran el servicio son cierto son empresas operativas que se cayó el poste y entonces les cae el mensaje y tienen que ir a levantar el poste ponerlo de nuevo pero también el proceso operativo de esa forma en la cadena de distribución entonces esa es la pregunta que tienen que responder los funcionarios porque las empresas han seguido operando no se puede parar en eso estamos claros pero ¿cuál es la diferencia entonces de las nuevas contrataciones para alcanzar la reducción de pérdida? Si hay un programa de reducción de pérdida que hasta este momento no ha entregado los números de cuánto es en la NE más bien aumentan las cifras de las pérdidas entendemos como dice Brian que cuando hablamos de la distribución y cuando hablamos de la transmisión requiere inversión esos son cables esos son transformadores esos son plantas para almacenar energía y eso no lo va a hacer de la noche a la mañana o sea no requiere tiempo eso nosotros lo comprendemos dos años mire pero eso es cuando hablamos de las pérdidas técnicas eso es cuando se abre las pérdidas técnicas ya uno lo dice tanto que lo he escuchado métale al hurto métale a otro montón de cosas que ahí donde hay mayor parte de las pérdidas que se registran en la NE miren acá hay un montón de empresas que roban energía además que estas empresas no son las que van a hacer eso ellas solo van a hacer la obra y eso ha sido siempre de que la empresa nacional de energilidad contrata terceros para ejecutar la obra pero el pueblo hondureño le planteó el partido libertad y refundación con la presidente Xiomara Castro que está a la cabeza del partido y de la nación explicaciones transparencia en la información de lo que se va a hacer es que como le digo es que pareciera como que este es como un diálogo de mudos lastimosamente es decir un diálogo de sordos que desgracia miren en los últimos 50 60 años de que tiene de operar la NE ya comenzó a operar por 1957 sabemos que viene arrastrando pérdidas históricas hasta 2021 la el COE estimaba las pérdidas históricas de la NE en 75 mil millones de lempiras pongámoslo entre comillas porque puede hacer que sean menos puede hacer que sean más si en Honduras si finanzas cuando recibió de un informe de los 75 mil millones si en Honduras tenemos solamente una empresa que es un monopolio estatal que se dedica a la producción a través de las centrales hidroeléctricas a través de las centrales térmicas a través de las centrales eólicas tenemos la transmisión es cuando manda desde la represa o desde la central eléctrica la energía a todos los puntos del país a través de la red de distribución de ahí luego tenemos el tema de la distribución es cuando llega la energía a las centrales eléctricas de cada ciudad de ahí se comienzan a distribuir pero usted ve aquellos aquellos chimbos que se llaman transformadores entonces el chimbos reduce el voltaje que viene de 13 mil voltios se lo reduce a 110 o a 220 voltios ese es el servicio de distribución entonces el uso de la energía o el uso de estos accesorios productos tecnología maquinaria equipos tienen un desgaste el problema es que en los gobiernos anteriores no se invirtió en el mantenimiento de las centrales equipos redistribución de energía eléctrica y por eso nos encontramos con este colapso ¿cuál fue la cera en el pastel? la crisis energética de 1994 por ahí andan hasta teorías de conspiración de que Calleja mandó a vaciar el cajón para que hubiese ese racionamiento horrible para afectar al gobierno de Beto Reina y Beto Reina se la vio a paritos en 1994 después vinieron las contrataciones directas de energía térmica a través de las famosas empresas que ya conocemos que terminaron pactando con los diputados en el congreso para que le dejaran esos cargos fijos que si operaba o no operaba la central térmica entonces siempre se le iba a pasar su merusita entonces todo esto y la falta de inversión de los gobiernos bajo esa lógica neoliberal porque debemos de entender el neoliberalismo en resumen que es un proceso o modelo económico donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más sobres a través de que primero quitándole la responsabilidad histórica del Estado de darle los servicios básicos a la población entonces el Estado a través de la ANS se desentendió de ahí comenzamos a ver todas estas crisis energéticas que hoy tenemos estos resultados don Carlos pero retomando con lo que decía Virgilio yo estoy de acuerdo con que haya desconcentración de las funciones para la eficiencia operativa pues no una gerencia o una unidad como la planteó el abogado Padilla responsable de administración ejecución y la obra física del alumbrado público que esa de resultados él mencionó que circulan 105 millones de lempiras mensuales que pagamos los ciudadanos por el alumbrado público y no lo tenemos entonces dice uno bueno Julano es el responsable del darme ese servicio y habrá a quien señalar son otras empresas decía él bueno si también está lo que estamos hablando de la distribución entonces que haya una empresa estatal o una unidad como la llamaba Virgilio Padilla que nos dé resultados medibles de la distribución de la distribución y la otra parte es la comercialización porque lo que hasta el momento tenemos más claro es la generación tanto produce el Estado con las represas que posee la empresa nacional de energía eléctrica y tanto produce el sector privado que se la vende al ENE más cara que el consumidor y que ha sido el déficit que nos ha llevado a la catástrofe en que se encuentra la empresa nacional de energía eléctrica desde luego está el monopolio estatal pero tendremos una empresa estatal o sea una empresa desconcentrada de la administración central de la ENE para la distribución para la comercialización y en este caso también una para el alumbrado público y viene la transmisión aquí hubo una ONG que dijo que la ENE ya no tenía nada pero la ENE con solo las represas generadoras ¿qué ONG dijo eso? la represa usted lo sabe las represas generadoras y las redes de transmisión son miles de millones que los hondureños tenemos en la empresa nacional ¿cuál es la transmisión? bueno esos cables que vemos en las grandes torres pero una pregunta esa ONG tiene tres letras ellos saben de todo ellos saben de empachos ellos saben de energía eléctrica ellos saben de telecomunicaciones saben de teorías de la conspiración contratan ingenieros lo que estaba es que estaban confabulados con quienes querían quedarse con la empresa nacional de energía eléctrica con la transmisión generación y en eso nos llevaban las grandes represas o sea Honduras tiene represas como el cajón tiene represas como la Nacaome José Cecilio del Valle se llama la Babilonia tiene lo que usted conoce como el cañaveral y ahí mismo funciona otra represa para mencionar algunas son millones de lempiras miles de millones de lempiras pero ellos que en ellas solo costaban como 700 mil dólares o lempiras ya no recuerdo si eran dólares o lempiras entonces reiteramos si se va a hacer ese sistema administrativo para alcanzar la eficiencia y la calidad hay que decir sobre el pueblo hondureño porque los documentos se tienen ahí y claro en un documento usted no puede explicar cada detalle es el procedimiento que va a seguir el que se dice nada más eso es lo que le estamos planteando antes de la pausa mire con la cuestión de la ENE es cierto es un monopolio estatal sí pero recuerde que es un servicio público entonces quizás no se vea la ganancia y ese montón de cosas bajo una mentalidad empresarial público porque no debe generar ganancias pero debe garantizar la inversión para crecer y el mantenimiento y la calidad del servicio al menos eso vamos a la pausa les recordamos las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7 para más información entra a www.ip.goc.hn gobierno del socialismo democrático se va a iniciar el partido en la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6 en la línea de defensa con el número 7 González con el 6 Flores con el 7 Reyes en el medio con el 6 Lozano y con el 7 Ochoa las señales ya están aquí octubre es el mes del 6 y el 7 matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7 visita nuestra página para más información gobierno del socialismo democrático Xiomara Castro presidenta estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrio y colonias también Fuerzas Unidas Campo Cielo Villa Nueva Reparto Guillén Nueva Santa Rosa es la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán en la zona denominada del barrio Los Jucos la colonia Miramesí que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital la gente no quiere escuchar quejas la gente quiere escuchar respuestas ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida puedes ganártelo por cada 25 mil empiras de facturación acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023 30 bonos de 5 mil empiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort entre más facturas en POS Atlántida más oportunidades tienes de ganar si aún no lo tienes solicítalo ya en BancaTlan.hn Banco Atlántida imagina cree triunfa Amigas y amigos estamos comentando sobre la empresa nacional de energía eléctrica y este documento de investigación de diario digital El Pulso en el cual se permite que las empresas que brindaban servicio empresas privadas que brindaban servicio a EH pues serán las contratadas y un proceso que permite la licitación de consorcios y la contratación también de un consultor privado quiero comentar lo siguiente Honduras firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que había planteado que el país debe deshacerse de la empresa nacional de energía eléctrica porque es un barril sin fondo en el déficit fiscal que se comentó o que se acordó con el Fondo Monetario Internacional con respecto a la empresa nacional de energía eléctrica la presidenta del Banco Central y la señora secretaria de finanzas nos ha informado que el Fondo Monetario Internacional comprendió la política económica del país estamos claros compatriotas que la energía la energía eléctrica es un rubro imperativo vital e importante para la nación hondureña de seguridad nacional y de derecho humano la ha declarado la presidenta el partido libre en el gobierno porque la energía es la que nos permite producir el proceso productivo pero también la productividad para poder competir en los mercados pero también la energía nos garantiza que tengan ese servicio cantidad de hondureños que aún no lo poseen para la niñez evitar las iras el fogón el candil la candela el ochón producen enfermedades respiratorias además en las zonas donde hay mal de chaga la electricidad ahuyenta la famosa chinche entonces también es un rubro primario de salud no solo económico ni de lujo porque también digo es de lujo la energía para producciones especiales no digo de lujo para el uso sino para diversión recreación quitemosle lujo la palabra es diversión recreación también la energía pero también es primario para la salud es fundamental que nuestro pueblo todos tengan energía eléctrica que fue la finalidad y objetivo desde 1957 que se creó la NM quiere que abramos las líneas 2221 6800 2221 6801 94 91 23 23 y 89 21 53 92 para que usted también pueda opinar con este trabajo investigación que se que realizó el equipo periodístico del pulso en colaboración con cuarto poder para que también pueda dar su punto de vista respecto a lo que está pasando en la empresa nacional de energía eléctrica que se anda buscando contratar una empresa se supone que es una EH 2.0 escuchamos por ahí al abogado Virgilio Padilla le queremos tomar la palabra de que no se va a privatizar por ningún motivo este servicio de distribución porque recuerde que la privatización lo único que nos ha dejado es perjuicios para toda la sociedad para toda la colectividad pero beneficios para unos pocos en actualidad y bueno mire la energía compatriota mujeres y hombres de mi país si no hay energía no tenemos agua porque las bombas necesitan energía esto debe decirse no pero hay bombas de combustible si hay bombas de combustible pero para un servicio masivo digamos en las grandes ciudades es energía eléctrica para que llegue a esos barrios altos del agua necesitamos energía y entonces y el agua también dijo que es componente primario de la salud por eso la presidenta y el partido libre estoy de acuerdo en que y comparto en que la energía es un derecho humano y al mismo tiempo un rubro de seguridad nacional si definitivamente que si tenemos comunicación recuerda 2221-6800 2221-68 ya no veo bien 89-21-53-92 y 94-91-23-23 para que también usted pueda opinar ya en estos minutos entonces que significa al tener el servicio de energía eléctrica tener el servicio de agua si contribuyen a la salud que mejoremos nuestra calidad de vida y esa calidad de vida nos lleva al desarrollo humano que son dijo la misión del partido libre que los hondureños mujeres y hombres alcancemos mejores estadios de desarrollo humano entonces los funcionarios y los asesores en comunicación deben de leer esa plataforma programática de este instituto político para que se trabaje en función de esa finalidad y usted cree que lo leen no los conocen deben de leerlo lean el plan bicentenario el plan bicentenario de la presidenta Castro ahí establece un montón de cosas el plan bicentenario es muy interesante leerlo sobre todo en los temas relacionados con la energía eléctrica no nos pregunte a nosotros o sea usted puede descargar el documento léalo y ahí aparece entonces estos funcionarios deben de apegarse o deben de ceñirse a esos lineamientos generales del plan bicentenario para la refundación que es un documento que contiene un poco más de 100 páginas hay que leer un poco leer cuesta leer cansa pero uno se educa hay que educarse hombre leanlo y sobre todo estos asesores y usted que nos está escuchando sea partícipe para ir construyendo poder popular que es la finalidad también política construir el poder popular a quien debe rendirse le cuentas los funcionarios al pueblo al pueblo hondureño pero eso no se va a alcanzar no se va a lograr si no se construye el poder popular exactamente por eso les decimos miren lean hombre lean ese plan y también los asesores en comunicación sobre todo los que están vinculados al tema de la energía eléctrica hay que hablarle con claridad a la gente para que no haya malos entendidos miren la política de las instituciones se genera desde la presidencia o sea la política institucional se genera desde la presidencia de la república a las instituciones no puede andarla por ahí cada quien por su lado tiene que haber claridad tiene que haber claridad así de sencillo tiene que haber claridad y aquí no es de complicarse la vida aquí no es de enojarse simple y sencillamente queremos pues que que haya un buen servicio para la sociedad queremos que haya energía barata no gratis pero por lo menos energía barata energía que sea de calidad y que llegue a todos los segmentos y que no se ande con aquella onda miren antes de que nos vayamos fíjense que en el congreso anterior había un diputado este tuvo un hueso de Santa Bárbara que había estaba proponiendo y allá la mayoría votó para que hubieran contadores prepago o sea que usted llegue a los que no los empobrecidos los pelados que ganan el pulperio y allí deme 100 pesos de luz usted no hombre o sea tiene que haber un servicio digno un servicio con calidad para la población y nosotros ya no quedamos en tiempo así es se terminó el tiempo será en otra ocasión pero la temática continúa bueno nos quedamos en tiempo veámoslo menos a las 4 de la tarde